Hola jóvenes, el día de hoy les voy a hablar brevemente del tema de los minerales. Ya terminamos el tema de los inciensos en el canal de TikTok y de YouTube. El día de hoy les voy a hablar brevemente del cuarzo blanco. El cuarzo blanco es, o a veces cuarzo lechoso, depende del país donde ustedes estén. Hay en Brasil, México, hay en Honduras, mi país, y también en China, en la página de Guisa. He estado vendiendo todo tipo de minerales desde varios orígenes. Creo que hay más países en donde el cuarzo blanco existe, es muy común. No es tan estético como el cuarzo cristal. Y generalmente lo venden pulido, o lo pueden encontrar en una roca sin pulir. A veces por minas o por ríos, a veces en ríos hay de estos cuarzos. El cuarzo blanco tiene la misma propiedad del cuarzo cristal y de la obsidiana, que sirven para purificar energías negativas. También es un buen amuleto cuando a uno le mandan energías negativas. O uno mismo la genera, porque a veces uno tiene baja autoestima, depresión. Entonces sirve para purificar energías negativas a positivas. Creo que también nos sirve para limpiar el aura. La verdad que mi experiencia personal con el cuarzo blanco ha sido muy buena, porque a mí me ayudaba, me ayudaba. Yo sentía que a veces había negatividad de personas que no les agradaba. Y el cuarzo me ayudaba a limpiar esas energías. Es un buen amuleto para purificar energías negativas a positivas. Bueno, eso es lo que les quería decir del cuarzo blanco el día de hoy. En la página personal de YouTube estoy con inciensos y con los minerales. También ya empezamos con el tema de las oraciones. Solo para YouTube y en el de TikTok tengo los videos de los inciensos y de estos minerales. Espero les guste y gracias por tomarse un minuto de su tiempo al escuchar estos videos. Gracias.